como están vamos con un medito que no tenía ni la más mínima pensaba que iba a ser pero bueno se complico un poquito le voy a mostrar le iba a cambiar las pastillas sacó una de las pastillas que les cambie la última vez este cuando cambiamos el aceite todo bueno ya hay que cambiarla de todo hay que cambiarla de nuevo me parece que pasaron dos años de ese vídeo me parece que pasaron dos años o sea dos años me duraron las pastillas no me acuerdo cuántos kilómetros tenía la moto pero tiene 65.000 y bueno se las voy a cambiar de nuevo porque miren las pastillas viejas estaban así ven o sea ya no tiene nada acá ya estaba rozando el metal y no tiene nada y le voy a poner unas nuevas que ya las compré las tengo acá y se las iba a poner y digo a ver cuánto tiene el disco y bueno se me ocurrió medir el disco a ver cuánto tiene porque ya lo veo en el medio un poco finito ven no seguí bien por acá por el costado porque acá la pastilla generalmente no asienta y son más gordos usted lo ven de frente y dice wow tengo un montón de disco pero tiene que mirar adentro entre los agujeritos ven que que se ve muy angostito bueno entonces lo medí con el calibre el calibre ven que tiene esa parte como para medir escalón ven si yo lo cierro ahí queda una luz entonces ponemos la luz esa que calce en la parte gordita y vemos cuánto tiene no sé si lo van a llegar a ver ahí lo van lo ven medio en chanfle pero tiene dos milímetros dos milímetros marca o sea que si marca dos milímetros agarrando con poco la parte gruesa debe tener menos de dos milímetros tener uno conclusión lo voy a cambiar el disco acá aconseja menos de no menos de tres milímetros y medio o sea que con tres milímetros y medio habría que cambiarlo bien si me dimos acá original igual esta parte ya por ahí está un poquito más gastada tiene cuatro a ver acá podemos medir la parte de adentro original tiene cinco milímetros y dice que con menos de tres y medio ya habría que cambiarlo y este tiene dos por lo que mido más o menos así que lo voy a cambiar lo voy a cambiar así que gente vamos a hacer un vídeo de esto no lo tengo disco ahora tengo que ir a comprarlo mañana así que mañana hoy voy a armar de nuevo con las pastillas viejas porque no quiero poner las nuevas en el disco viejo voy a armar de nuevo con esas viejas o me voy a fijar si tengo algunas generalmente siempre tengo alguna alguna tirada realmente guarda alguna que está más o menos medio pelo la guardo así que va a mirar si tengo una medio pero la voy a armar con eso ahora y mañana cuando tenga el disco que usted lo van a ver ahora a continuación les voy a mostrar cómo cambiar todo esta rueda la rueda adelante la saqué una sola vez en la vida la moto año 2013 y la saqué una sola vez que fue para cambiar la cubierta así que ahora la vamos a sacar por segunda vez y la vamos a cambiar el disco y se los voy a mostrar para que sepan cómo es el tema así que nos vemos en un segundo que voy a comprar el disco y vuelvo muy bien ya tenemos el disco nuevo tenemos disco nuevo pastillas nuevas está nuevito el disco impecable nuevo y que tenemos también nuevo la tripa del velocímetro la tripa del velocímetro que cuando iba a ir a comprar el disco al día siguiente o sea después que le mostré recién no andaba la tripa del velocímetro no anda velocímetro es raro que se pague que se joda perdón el reloj del velocímetro entonces lo que podemos hacer para saber que si es el reloj o es la tripa lo más fácil desconecta la tripa acá desconectan la tripa la sacan y la giran con la mano no debería girar porque como la rueda está quieta no debería girar si gira así como ésta ven si gira porque la tripa está rota no tiene que girar y aparte ven que si tiro ya la saco y vamos a ver que está rota seguramente claro ven está cortada se cortó la tripa de velocímetro así que justo me vino justo ahora donde se cortó miren si yo la pongo acá más o menos donde va a ajusta llega hasta ahí así que se cortó acá más o menos está cortada bueno nada ya que tengo que sacar la la rueda que se hará flojé ya que tengo que sacar la rueda también vamos a cambiar la tripa de velocímetro y vamos a ver todo junto menos mal todo de una de una sola vez así que bueno vamos a seguir desarmando saca la rueda para cambiar el disco y pastillas no no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Esto. ¿Ven la mugre que tiene? Si yo empujo para adentro los pistones, con esta misma mugre voy a hacer miércoles los retenes que tiene adentro. Así que consejo esto antes de poner para adentro los pistones. Límpienlos, pasen el W40 o límpienlos con algo y cuando estén bien limpitos, tipo como cromado ahí que yo le paso un trapito ya, cuando estén así, ahí los empujan para adentro. Si no, corren riesgo de raspar la goma y que después les pierda el líquido. Y otra, a medida que se van gastando las pastillas, no le agreguen líquido de freno, porque si ustedes le agregan, ahora cuando metan para adentro los pistones, se les va a desbordar. Esto no lo tienen que tocar nunca. Cuando tienen el disco nuevo y las pastillas nuevas, lo ponen a nivel, le ponen la tapa y no lo tocan nunca más. A no ser que lo purguen una vez cada tanto para renovar el líquido. Entonces, ahora ahí arriba me marca vacío, pero yo cuando meta los pistones para adentro, va a marcar a nivel. Así que bueno, voy a limpiar todo esto y voy a terminar de armar. Vídeo cortito, espero que les haya gustado, que les haya servido. Era más que nada para, porque cambié el disco, si cambié las pastillas no les hice ningún video ni nada. Tengo acá todo pintado, ordenado, nuevo, limpio, todo para armar todo. Me faltaban solamente un par de cosas que ya las conseguí, así que en breve, a pasitos, están los nuevos videos para terminar los frenos y ya terminar todo el auto. Nos vemos, suscríbanse para que les avise cuando suba los demás videos y esténse atentos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!